Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para verme jugar allá Pero como soy ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo sí, van a gozar Yo los invitaría a gozar Conmigo sí Que cante mi gente Hay un perito de oriente Que cante mi gente Pero que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo Yo los invitaría a gozar